Hola gente como andan, espero que estén muy bien, estamos un día más en nuestro querido Hellcase Y bueno, como saben tenemos este sorteo activo de 300 dólares Lo único que tienen que hacer es depositar 5 dólares con mi código Compré esta cajita USP que cuesta 1 dólar 50 Y ya van a estar participando Hay 329 personas de 345 Quedan solamente 2 días O sea, esto se va a llenar, seguramente entre hoy y mañana Así que entren, no se queden afuera Si ven esto, entren rapidísimo Ya hay toda esta gente participando, van a haber 3 ganadores Primero se va a llevar este cuchillo, el segundo se va a llevar estos guantes Y el tercero se va a llevar esta M4 O sea, 170, 70 y 60 Prácticamente todos ganan mucha plata Si ganan Porque es un por... Ponen el menos, es un por cuánto 5 por... Es un por... Un por 10 Un por 10 Totalmente Por más Pero bueno, así que bueno, el día de hoy tenemos 1200 Como saben, ayer por fin Después de mucho tiempo ganamos Así que... ¿Y estas cajas? ¿Cambieron el formato o son nuevas cajas? A ver, vamos a ver No tengo ni idea de qué cajas hay Que no La verdad es que lo único que hago es entrar a la Key Battle y... Y juego Bien, vamos a buscar acá Está bajando el volumen de la música Estas me parece que son nuevas, eh No las había visto nunca Podemos entrar, no sé, en alguna de estas A ver Una de estas No, perdón Esas no se pueden entrar Vamos a entrar en otra Vamos a... Directamente vamos a Key Battle Bien, vamos con las Key Battle Vamos a meternos en esta de 128 Vamos a empezar bastante fuerte 100 dolaritos de una La primera es la más cara Vamos a ver acá Las otras también son caritas Pero esta es más cara Creo que cuesta 50 Si no me equivoco Así que vamos a ver Si tenemos suerte en la primera Bien, esta creo que cuesta Ah, pero es la que menos cuesta No, miento Este es la que menos cuesta Pero bueno Mira, no pasa nada A ver Tocó dos aires a los otros A mí me tocó una paronga Pero acá Y... Ah, esto se perdió Se perdió No tendría que haber salido con Star Trek Y no nos salió con Star Trek Vamos con este de 88 Por favor La idea puede ser que nos vayamos con Profit A ver si dos videos seguidos podemos irnos con Profit Y hace mucho que no pasa Es complicado irse dos días seguidos con Profit Así que bueno Vamos a ver si tenemos suerte acá No, le sale... Mirále que le sale este saborete, boludo Encima la más barata Esta es la más cara Mirále sale todo Qué locura, boludo A mí sale 40 dólares Qué asco ¿Esto es la más cara? Sí Bueno, vamos a tener que creerlo nosotros No, vamos a abrir unas cajas, boludo Estamos todo el día con esta mierda ¿Saben qué me gustaría hacer? La Kiss Hardener Ahí está Abrir bastantes Cosas que toquen bastantes A ver si tenemos suerte 50 Ahí Y vamos abriendo a ver si De cada cuánto toca una Una buena cosa A ver Estas dos Así, igual es bastante cara Y si no te toca nada bueno Hinchaste Esta Es de hoy día Este también Este de ayer Este de ayer Y este de hoy día Así que es muy cara, boludo Es muy cara Y te puede decir que no te toque nada No, no nos va a tocar nada Esto No, no Estamos haciendo Estamos bulubeando Literalmente Estamos bulubeando Vamos a recuperar Vamos a recuperar Que hoy día me siento con suerte Vamos a meter una de estas Una de estas 243 La vamos a querer de 3 No Miento de a 2 Vamos tranqui Primero con esta Y después vamos con otra Más fuerte Bueno, no sé qué mierda pasó Pero vamos con las mismas Esta, esta Esta Y esta, ¿no? Dos 43 Y literalmente Esta igual Bien, ahí se creó Vamos a meter bots Los dos bots El bot urad Y el bot team Vamos con esta Vamos con esta Que esta es importante Vamos con esta, por favor Esta es importante 243 Oh, Dios Estoy re bujo No sé qué mierda pasa Ahí está Tuve que reinillar Bien, vamos con esta La había creado 3 antes Pero la primera se había creado de una Y la primera se había dejado crear Y la segunda no Pero bueno, vamos con esta Ven Esta nos vale un carajo Uf, mirá vos Pacto de la línea de Star Trek Mirá lo que vale Sin Star Trek No vale un carajo No, mirá lo que sale Ah, bueno, bueno Sale Battle Scarlet Sale más cara La P250 nuestra Que la mierda esa Bien, 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 bien Bien O sea, ganó mucha, mucha guita Pero sí ganó Vamos a ver acá A ver si podemos No podemos meter En estas 52 Personas reales Vamos con esta Esta es la mierda esa No sé Lo conozco por Por el mexicano Silver No lo conozco por otra cosa La verdad No tengo idea Qué mierda es Y bueno Uno de Hellcase Uno que tiene la fotito De Hellcase No sé No sé si te darán algo Con la foto de Hellcase Pero antes me acuerdo Que en todas las páginas Si te ponías el logo O el nombre Te daban cosas Pero ahora no tengo idea La verdad No tengo idea No voy a mentir Bien Estamos Somos el peor que tiene El peor El peor Se perdió Se perdió Se me traba la cabeza Pero bueno No pasa nada Bien Vamos con una más Y estaríamos Para terminar el video O no Sí, estaríamos Para terminar el video ¿No? Una media picante Esta 373 Dicen ustedes Nos quedamos con 500 Vamos con esta 373 Picante Picante la última Son 7 cajas De no menos De 40 dólares Lo que no me gusta Como siempre lo digo Es que empieza Del más caro Al más barato Lo delicia Al revés Pero bueno Uff Bien Empezamos muy bien Uy Dios Ya recuperamos Ya recuperamos Esto tiene que ir bien Esto tiene que ir bien Por favor Uff Este no se ve Uff No sé por qué Le veía en un muy buen estado Pero bueno Bien Sale una mecha de industria Le ve sin brillo A los dos No sale battle scarret No pasa nada 398 El otro tiene 126 Tiene que pasar algo rarísimo Para perder esto Y bueno Pero ustedes saben Cómo soy yo Tengo una suerte De la ojete Pero bueno Uff Mirá lo que sale Filtre este De Star Trek Val y 51 La Mac O sea Está rotísima A ver La misma Pero sin Star Trek O sea Esta Mac Es carísima Boludo O sea Muy cara Uy que no se vea nada raro Bien Bien Boludo Mirá 773 Bueno Empezamos Comitivamente Como terminamos Con 82 De Profit Muy bien Boludo Muy bien Bien Participen en el sorteo Que van a tener abajo En la descripción Solamente queda Prácticamente dos días Un día de 21 horas Participen Hay 329 Participantes 345 No se valen de participar Quedan Tienen que positar 5 dólares Con mi código Compran esta cajita USP Lo hacen desde acá mismo No hagan desde Redfield Porque si no No nos lo va a dejar Lo hacen desde acá mismo Le va a dejar Cliquear Y ustedes Positan Y compran la cajita USP Desde acá mismo también Cuando la compren No lo va a dejar Abrir al toque Van a ir a su perfil Y van a buscar En el lugar donde dice Cajas Y ahí la abren 3 ganadores Nos vemos en otro video Chau chau Gracias por bancarme Quiero que le pongas música Pa' que Baila hasta abajo la bebé Bebimos un par de botellas Y aún así recuerda Que lo hicimos ayer